Muy buenas tardes a las pocas y pocos diputados que nos encontramos en el Pleno. Primeramente, antes que nada, la verdad que el día que votamos el presupuesto, nos fuimos muchos de la comisión con un sabor de boca muy amargo y con una tristeza enorme porque ese recorte creo que durante todo un año lo vamos a estar reclamando. El día de hoy que vamos a hablar de un tema tan importante y tan delicado, que el día de ayer, por cierto, en mi estado, lo declara el señor secretario de Salud como una alarma epidemiológica no transmisible como es la diabetes, eso hubiera estado mejor antes de haber votado el presupuesto. Pero independientemente, qué bueno, yo aplaudo la iniciativa del secretario porque en México 6.4 millones de personas padecen la diabetes. Pero la gente que nos va a estar viendo, que también no creo que sea mucha, se tendrá que dar cuenta que una de cada 10 personas tiene diabetes. Pero además de eso, hay 3 de cada 10 que no saben y no están enterados que tienen la diabetes. Somos el sexto lugar de países con más enfermos de diabetes. El primer lugar, esto es lo más delicado, somos el primer lugar a nivel mundial que la diabetes es la muerte básica, es la causa principal de una muerte, por eso nos la están reportando como primer lugar. Sabemos de las enfermedades que conllevan una diabetes. Ya hablaba un compañero de lo que puede pasar. Pero también yo le pido a los diputados y a las diputadas que veamos de unas bolsas, porque normalmente hay bolsas de gastos catastróficos, donde podamos fortalecer el sistema de servicios de salud, donde podamos sacar esos 85 mil millones de pesos que se gastan al año en tratar a pacientes con la diabetes. Pero además de eso, yo te, además de eso, una cifra alarmante, hubo 4 mil 500 amputaciones de una extremidad en 2015. Pero las muertes y lo más alarmante, que en el 2015 hubo más de 98 mil muertes ocasionadas por la diabetes. Por primera vez en la historia se alarma esta emergencia sanitaria. Pero tengo un reclamo, un reclamo, ¿dónde está el impuesto que votamos? ¿Dónde está ese impuesto y ese peso que aprobamos por litro de bebida azucarada? ¿Dónde está el tema preventivo de la obesidad, al tema de políticas públicas en prevención? ¿Dónde están los bebederos en las escuelas? ¿Dónde está ese importe que suman más de 17 mil millones de pesos que no han llegado a las políticas públicas de la prevención en la diabetes? Necesitamos más nutriólogos y más diabetólogos en nuestras unidades del sistema de salud. Compañeras y compañeros, termino diciéndoles que ante esta muerte silenciosa no va a haber recurso que alcance para tratar a nuestros pacientes en México. Pero además de eso, si la gente que nos ve y nos escucha no pone un granito de arena y se autocuida, hace ejercicio, come sanamente y además de eso, visita a su médico con la intención de mejorar, no va a haber recurso que alcance. Así es que la solución, gran parte está en nuestras manos, pero también en los ciudadanos que cooperen y que nos ayuden a ayudarles para así tener mejora a nuestros mexicanos. Así es que termino diciéndoles que ojalá tengan de la buena voluntad para que en la bolsa de gastos catastróficos sumemos un recurso extra para la enfermedad tan terrible como es la diabetes. Muy buena tarde. Gracias. 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 Gracias.